El ecuatoriano Dixon Arroyo se encuentra afianzándose en el Inter Miami. Para él, jugar con Messi es todo un privilegio y espera poder absorber toda la experiencia de la pulga. Bien, feliz acá, disfrutando desde el día uno que llegué bien en el club. Y el día que ya tuviste la oportunidad de entrenar, estas imágenes le dieron la vuelta, al menos en Ecuador. Sí, feliz. ¿Qué te decía él en los entrenamientos? No, bien, conversa mucho, se ríe, buen compañero. Aparte de ser buen jugador es buen compañero, buena persona. Por ahí tú tienes esa incertidumbre, no te imaginas que puede llegar a ser tanto, pero desde el día uno bien cómodo. También nosotros tenemos que hacerlo sentir cómodo. Llega de otro lugar, llega a estar con estrellas, con figuras. Y bueno, a veces necesitas estar como que tranquilo. Y Leo está disfrutando acá, Sergio igual. Eso es lo importante. Vienen a aportar al club, vienen a aportar al equipo y seguramente vamos a levantar de donde estamos. ¿Hace sido también estos días de trabajo con el Tata Martín? Excelente, es el día uno que llegó. Hemos tenido ahí conversaciones, hemos cruzado palabras. Él me ha dicho, yo le he preguntado. Pero bien, lo más importante es la confianza. ¿Cómo te has sentido? Porque has tenido participación, has estado y has sido parte del rol titular. ¿Tienes minutos, tienes esa confianza? ¿Cómo te sientes? Bien, lo entendí. Desde que llegué sabía que tenía que adaptarme lo más rápido posible. Había el cuerpo técnico anterior que hablé estando en Ecuador. Me dijo que llegaba y jugaba. Y bueno, lo primero que pensé fue adaptarme lo más rápido posible. Y bien, agradecido porque me ha tocado jugar hasta ahora bien. Como primero llegaste y te encontraste con Leo, ecuatoriano. Tú dices, gracias, hay un ecuatoriano y un compatriota. Y llegas cómodo, estás cómodo. Bien, con Leo. Y la verdad, nos conocíamos, nos llevábamos bien. Hemos hablado de todo, de lo que nos enfrentamos en Ecuador. Pero bien, gracias. Leo me hizo sentir bien, me hizo sentir como en casa. Y estamos ahí. Seguimos, seguimos dándole. Y ahora más feliz. ¿Hasta cuándo tú tienes contrato con esta institución? Bien, mi contrato es hasta diciembre con una opción de extender. Esperemos que todo vaya bien, que todo salga bien. Al jugador, lo único que lo respalda es tener minutos, jugar. Y esperemos que sea así para seguir acá en el equipo. Estamos muy felices con mi familia, muy felices de estar en esta ciudad. Nos gusta mucho y es lo que queremos. Puede renovar en diciembre. Pero bueno, como te digo, hay que tener minutos, hay que jugar para que sea un respaldo para mí. Queremos agradecerte, Dixon. Estamos en Miami, en el estadio del Inter de Miami, con un fondo perfecto. Deseándote todo el éxito en estos meses. Y que se venga una renovación y que sigas aprovechando de estar con los grandes. Bien, muchas gracias. Saludos al Ecuador y gracias por el apoyo.